Siquio NG de la Rosa, presidente en este municipio de San Francisco de Amacorís, del Partido Revolucionario Moderno, explicó las razones del nuevo aplazamiento de la convención ordinaria que tenían pautada a realizar el 18 de febrero. Es que hemos visto internamente la gran movilización de promoción. La convención ha creado una motivación de propaganda política interna en nuestro partido y esa promoción está atrayendo personas que quieren ingresar e inscribirse en nuestro partido. Pero también se ha hecho con motivo de que son 40 mil y pico de aspirantes, porque en cada distrito municipal, en cada zona, son boletas que hay que confesionar. Entonces nosotros, con el partido, con la finalidad de hacer algo casi perfecto en lo que es la administración de eso. Es la segunda vez que el Partido Revolucionario Moderno pospone su convención para escoger las nuevas autoridades. NTN Robinson Polanco